¡Aplausos! ¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera porfalear Malagueña salerosa Besa tu labia quisiera Besa tu labio quisiera Malagueña salerosa Y de si De niña hermosa Que era linda Y de dieci sera Que era linda Y de dieci sera Como el canto de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si tú me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besa tu labia Besa tu labia Besa tu labia quisiera Besa tu labia qu tambien Besa tu labia quindiera No te ofrezco mi corazón Besa tu labia quindiera Y de dieci vara Exa aire Lo que entrena Esa lingerie hermosa Era linda y hachicera, era linda y hachicera como el canto de una rosa. Como el canto de una rosa.